Bienvenidos a mi canal, yo soy Rodolfo Romero Aguilar y en este video estoy con mi amigo Manuel Hola Bueno, en este video vamos a enseñarles bonitas de Ángel o Olves Olves o canicas de agua ahí están, míranlas, no sé si se vean bien y bueno vamos a jugar con ellas las vamos a demostrar un ratito de como son para empezar primero, algunas salieron ovaladas y otras redondas bueno, ni falta algunas salieron así estas otras salieron como así y bueno también son algunas delicaditas y otras bien en duras aquí, miren aquí tocó una redonda, no sé si la pueden ver esto es transparente y bueno, también hay otra cosa de ellas rebotan algunas son esferas perfectas pero hay que algunas que no esta es una esta es un ejemplo de esfera perfecta esto salió medio feita bueno ovalada pues aquí tenemos una muestra de la única negra que tenemos nosotros dos negra es la única poco extraña es brumosa y hay otra redonda y bueno al hacer de morirnos en el agua en un traste se ve muy genial intenten se ve chido la verdad se ve chido 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 no es cierto intenten también encontrarlas que son invisibles bueno transparentes porque en el agua no se ven traten de agarrarlas y bueno y bueno compartan nuestro video compartan nos vemos hasta la próxima adiós